Saludos amigos, saludos, vamos a ir, dime si me quieres, dime si me amas amor, alegría Perú, canta el gachetomoli, el menor, sonido Yelva internacional, vamos sonido Yelva, vamos a ganar, ganamos ustedes con nosotros, vamos a ganar Yo no tengo a nadie que me quiera a mí, y no tengo un sueldo con sueldo de amor, solo soy, yo lo digo, solo soy, yo lo digo Y ahora solo me queda, hasta que se me acabe Y el menor, sonido Yelva, vamos a ganar Vamos a ganar Para la familia Tolentino ¿Dónde está la familia Tolentino? Salgo bien En la voz papá de la gachetomoli, ali, ali Toda la gente buena, Trujillo Feliz aniversario Barrio Bronce Quirubilca Bronce Quirubilca Yo no tengo a nadie que me quiera a mí, y no tengo un sueldo con sueldo de amor, solo soy, yo lo digo, solo soy, yo lo digo, solo soy, yo lo digo Y yo lo digo, solo soy, yo lo digo, solo soy, yo lo digo, solo soy, yo lo digo, 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 yo lo digo Solo soy, solo vivo Y ahora solo me quedaba Hasta que se me acabé Vida de afluer Grandes amigos de Cachetón Alí Saludos amigos, salud, salud La familia Tolentino ¿Dónde está mi amiga amigo? La familia Tolentino Señora, si señoras de damas y cañeros Venga el escenario Avenida Perú Para la familia Alayos La familia de bronce Alayos Dios mío, ¿dónde están? La familia Alayos Un cariño especial para todas las familias Alayos ¿Dónde están la familia Alayos? Allá al fondo, allá al fondo Cariño para todas las chicas hermosas La familia más alegre de la familia Alayos Gracias a todos por que están Para la familia Tolentino también Para todas las chicas hermosas Ya que están acá adelante nosotros compartiendo Saludos muy especial para Marisa Rodríguez ¿Dónde está Marisa Rodríguez?